Yo creo que tú lo que sabes de cocina lo habrás aprendido de tu madre, ¿no? ¿Quién? Tu madre te habrá enseñado algo, ¿no? Y que estamos hablando el día de la madre, y siempre hablando de cocinero. Pues sí, supongo. ¿Sorpresitas? Y no, podrías cocinar con ella. Claro, ¿entonces está mi madre aquí, entonces? Pues no lo sé. Venga, sorpresitas, venga, vamos. Marina, ¿eh? Perdona, hija. No, no, nada, tranquila. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Están convencidos o qué? No, te quiero, te quiero. No digas mucho, te quiero, que sacan tres programas. Ea, pues vaya a cocinar las dos. ¿Me ayudáis? Bueno. Vamos a hacer un poco de cambio. ¿El qué? Por ser un día tan especial, el Día de las Madres, vamos a hacer uno de los platos que a ti te gustan. Vale, me imagino. Guisantes, parragaos, con huevos tarpaos. ¡Anda! Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Comida muy ligerita. Ah, miren, ahí está ahí. Marina, entonces que cocino con mi madre. Venga, cocina con tu madre. Venga, muchas gracias. Enrique, ¿sabes? Se ha puesto nervioso. Ten cuidado, toma. ¿Esto dónde lo ponemos, hija? Aquí mismo. Aquí mismo, tú no te preocupes. Enrique, yo quiero que nos cuente tu madre si ya de pequeñito él apuntaba maneras o no. Con siete años hizo la primera paella. Palabra. ¡Ay, qué suerte! Sí, señor. No alcanzaba el fuego. Y teníamos que poner un... No cuentes muchas cosas, mamá. No, de publicidad no. No cuentes muchas cosas. Una caja de cerveza de las que se llevaban antes, de botellines, y él se subía. ¡Qué precoz! Fíjate, qué gusto, ¿eh? O sea, ha sido bajito alguna vez en tu vida. ¿Eh? Ha sido bajito. Bueno, entonces, vamos a ver. Tú me dirás, yo tengo quita de aquí cosas, entonces. Yo quiero que tú seas mi pinche. Venga, puedes ir. Yo voy a ser la cocinera hoy. Te enciendo el fuego. ¿No te importa? No, no, para nada, hija. A ver. ¿Comida ligerita, light? Espérate, que ordenamos un momentito aquí. Enrique, nos emociona que tu plato preferido fueran guisantes. Bueno, tenía muchos platos. Yo era de buen comer, ¿eh? Lo confieso. Y ahora, eso no quita, claro. Venga, dime, yo soy tu pinche. Vale, perfecto. ¿Está el fuego puesto? Está, sí. Está fuerte, además. Vale, perfecto. ¿Aceite? Poquito. A ver. Mirala. ¿Qué horrito de aceite? ¿No será que ve la báscula? Bien, perfecto. No, aquí en casa ya. Fan número uno. Cebolla. Cebolla picada. ¿Cómo de picada? Pues pequeñita. O muy picadita, ¿qué te va a decir? Ajo. Es que no corta. No me lo puedo creer, cocinando contigo. Mamá, no muestres tus sentimientos. Esto es la tele. Yo es que te quiero mucho. Mamá, que salimos en todos los tapping. Mamá, que salimos en todos los tapping. Me da igual, me da igual. Te quiero. Me da igual. A ver. Eres mi niño, eres mi niño. No sigue usted por ahí, señora. No sigue usted. Dice Lirto, déjala, déjala. No, 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 no. Ya está bien. Venga. Te lo he hecho, ¿eh? Sí, hijo. Venga. Bien. Vamos. Ahí estamos. Vamos. Se le da. Toma. Perfecto. ¿Qué más? Dime. Dientecito de ajo. Un par de ellos. Un par de dientes de ajo. Sí. Por favor. Oye, Enrique, ¿tu madre ha tenido algo que ve en tu afición a la cocina o no? Yo normalmente, cuando llegaban los fines de semana, que todos los niños se iban a jugar, yo antes de irme a jugar o salir a la calle, me quedaba cocinando en casa, me gustaba mucho. Con ella. Y me encantaba, me encantaba, de verdad, me apasionaba ir a comprar con mi madre. Al supermercado, al mercado, me encantaba. Yo con el carrito, ¿qué estás echando? Eso no. Espérate, este está más bueno. O sea, que hoy tienes una supervisora a tu lado, ¿no? Y ella es la que... Pero... Es que te veo hoy más nervioso que cuando estás con nosotros, con nosotros. No, no, que baja. Hoy te veo más contenido. No, estáis diciendo que estoy nervioso y lo que estoy es súper a gusto ahora mismo. Y yo también. Yo cuando voy a mi casa, yo no cocino, cocina mi madre o cocina mi madre. No lo dejo, no lo dejo cocinar. No lo dejo, porque me he cocinado mucho, ¿no? Claro, tiene que relajarse. ¿Qué más, madre? Los guisantitos. Guisantes. Oye, pero qué ilusión te haría a ti que te acompañara a la compra, ¿no? Mucho. ¿Cuánto? Todo. ¿Amocharlo todo? ¿Todo? ¿Lo que tú me digas? Sí. Vale. Son muchos a lo mejor. ¿Para qué te deja convencer? ¿Para qué te deja convencer? Porque yo... Es que... Porque tú te merecías esto y yo quería dártelo. Detrás de cámara diciendo que has puesto el ajo donde no debías. No. Es que... Es que este hombre... ¿Qué dijo mamá cuando dijiste, quiero ser cocinero? Eh... Pues mira, no, no. O papá, o papá. Yo cuando les dije que iba... Yo estaba estudiando medicina y dije que iba a dejar medicina, la respuesta fue... ¿Pero tú vas a ser feliz siendo cocinero? Y dije, yo creo que sí. Y entonces mi padre lo único que me dijo es, si quieres ser cocinero, fórmate como cocinero. No te coloques rápido en un sitio. Estudia, fórmate, porque la formación te dará después la diferencia. Y eso es lo que... Y así empecé. Desde el minuto uno. Y fue íbamos a infeliz. Yo tenía esa suerte, que me han apoyado en todos los cambios. Y todo. ¿Qué has echado, caldito? Agüita. Agüita, vale. Esto tiene que hervir un ratito. Ahora. Venga. Ahora. Recordar que los guisantos son una fuente muy importante de nutrientes. Es una verdura, pero es rica también en proteína y un poquito de hidrato. Entonces, como primer plato sería bastante contundente. Esos son los guisantes normales, los de mi madre. Es que es lo más grande. Mira. No lleva nada. Ahora. No hace falta. Otro fuego se fríe. Ven. Esto lo ponemos aquí. ¿Sabe que me confundió? Metió los guisantes aquí, que los ajos. ¿Los ajos ahí? Ah, eso es lo que estaba diciendo papá detrás de cámara. Claro. Está diciendo ahí que dile que ha puesto los ajos donde no debe. Sí. ¿Dónde los habías puesto? Yo creo que en teoría es frito para hacerle un poquito del majao. Ay, qué rico. Vamos. Ahí. Perfecto. Si no, ya sabe que paloma es rindo. No, no. Que no. Que no es bueno. Abusa. Qué buena, jefa. A ver, el diente de ajo cortadito. Cortadito para que se dore por todas partes. Perfecto. Te lo corto por la mitad filetadito. Quema. Y ahora, vamos. Tenemos dudas. ¿Una rebanada o dos? Para esa cantidad de... Eso para cuánta gente va a hacer por las dos. Claro, si estamos en el día de la madre. Es un día muy especial. Claro. Es un día muy especial. Sí. Pues ponle tres. Toma. ¿Hecho ya el ajito? Ponle dos que se las va a comer Javier todas. ¿Y ahora qué? Así son dos rebanas de pan, chiquito. Sí. Echamos el pan. Carmen, ¿no te sorprendió que Enrique quisiese ser cocinero? No. Dile, dile cuál fue mi primera profesión que yo quería hacer de chico. Díselo. Bueno. Díselo. Gruero. Es que me gustaba, por Dios. Gruero. Pero, ¿por qué Gruero? ¿Por los Legos? No, porque nos mudamos de chico. Yo me fui a vivir a Málaga y en la entrada de Málaga hay como unas apisonadoras que se usaron para hacer la carretera. Y yo las vi y decía, me gustaría poder tener carne para subirme y conducirla. Y ya por ahí empezó... ¿Qué quieres, mamá? ¿La batidora? La batidora aquí. Bien. Perfecto. Carmen, otra preguntita. Ya vamos a aprovechar y vamos a sacar todos los trapos sucios. Sí. ¿Qué le gustas? Te os digo la verdad. De chico le gustaba el deporte porque ahora es un apasionado. Muchísimo. Hombre. Hombre. Leer sus cosas preferidas, el deporte y leer mucho. Ah, qué lindo. Eso es. Que le teníamos que quitar los libros para que comiera, para venir a ir al colegio. Y hasta se me quemaba el pan de vez en cuando, ¿verdad, mamá? ¡Ah, que se te va a quemar el pan! Eso era su hobby. Sí, hombre, yo hacía mucho deporte. Muchísimo. Natación, ciclismo. Volleyball, ¿no? Ajedrez. Y ahora pimentón. ¿Y ahora qué hago? Echalo ahí. El pimentón, eso. Siempre decimos que una forma de dar sabor a los platos es poner especias y que en casi todas las especias se han visto que tienen propiedades buenas para la salud. ¿Domino? Para que siempre en un plato no le van a sobrar. Y ahora un poquito de agua. Agua. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Levanta eso, por favor. ¿Y eso no lo trituras? Ay, claro. Ojo, con los nervios. Nada, hija, no te preocupes. Perdón. Más nerviosa va a estar la madre de Javi y de Dani cuando vengan. Ah, que al menos hay sorpresa. Es verdad. Es verdad, hombre. Es verdad, que un día muy especial. Es verdad. De la que le he mandado muchos besos a todas las madres que nos soportan día tras día. Eso de todo. No diré a la verdad. Sí, además, yo voy a decir una cosa. Mira, yo lo digo muchas veces en televisión, ninguna mujer en el mundo, ninguna, te va a querer como tu madre. Eso es verdad. Y yo pongo un ejemplo. Tú llegas mañana a tu casa, cualquiera que nos está viendo, y encuentras a su marido con otra y se acabó el amor. Pero tu madre comete un delito, vas a la cárcel y te sigue yendo a la cárcel porque eres su hija, por encima de cualquier cosa. Es un amor que no entiende. ¿Ya está? Sí. Ahí. ¿Hemos hecho una poquita más de agua? Venga. Esto fuera. Esto lo quito. Esto lo ponemos. El único amor incondicional. Y ahora, ¿qué? Eso lo echaría ahí, ¿no, mamá? O sea, que si te pillas, entonces no... ¿Qué? Que si te pillas. ¿Estamos? No te pillas cuando no pasa nada. No necesitas un poquito de agua. Sí, sí, sí. Ahí traes más agua. Le mando un beso a tu madre que hay que ver lo que te aguanta. Sí. Vale. Agüita. Agüita. Y he hecho agua, ¿no? Sí. Y ya que... Dejarlo hervir hasta que... Esto es rápido, ¿eh? ¿A que se ponga? Sí. Y ahora, eso, lo dejas ahí un rato. Bien. Y después echamos los huevos. Que así es como queda. Que es una receta que esto... ¡Oh! ¡Vamos! Que lo repartas, que lo repartas, que lo repartas. Esto está... Ahí tienes huevos, una más. Tú te quedas sin huevos, ¿no? Lo siento. Agresivo. ¿Sabéis que hay una frase que dice que el estómago es la mejor de la memoria? La mejor de la memoria. Entonces, os vais a reír, pero yo ahora mismo... Y el hambre es el mejor condimento, ¿no? El hambre es el mejor de los condimentos. Pero la memoria del estómago es maravillosa. Porque muchas veces vas andando por la calle, a mí me pasa con estos olores. Con el comino, con el pimentón. Vas andando y de repente te das este olor y automáticamente recuerdas la infancia, recuerdas tu casa, recuerdas dónde te criaste. Y esto es lo que me pasa ahora. Que entonces, ya no tengo nada de olor, ya no me tengo en el sabor. Podéis seguir. ¿Aplausos? ¿Qué tal? Yo estoy tan bueno, ¿qué hago? Bueno. Gracias. Bien. ¿Vas a tener la suerte de probarlo? Bueno. Hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Lo vais a probar. Bueno, mamá. Esa cantidad. ¿Qué dijo? El programa tiene que seguir. Hoy estamos celebrando el Día de la Madre. Y vamos a ver, ¿qué te digo yo? Porque yo te tengo que despedir. ¿A la báscula? No, a la báscula no. Te tengo que despedir porque tenemos que continuar. Pero vamos a ver. Yo voy a decir una cosa a todo el mundo que nos está viendo en casa. ¿Vale? Ahora me hace llorar. Lo voy a intentar. No perdáis ni un minuto, ni un segundo en decirle a vuestra madre todo lo que le queréis. Porque esta persona que está aquí y esa persona que está en vuestra casa os ha dado algo tan maravilloso como es la vida. Da igual que tengáis problemas de trabajo. Da igual que tengáis problemas económicos. Da igual que tengáis cualquier tipo de problema. El cariño de una madre tiene que estar por encima de todo. Gracias, tesoro. Gracias, gracias. Gracias, guapa, a ti. Venga, seguimos. Me voy allí con papá. ¿Te vas para allá? Vale. Dale un beso. Todo. Soy ahí detrás. Ahora.